Antes de hablar de las parejas ensambladas o las relaciones ensambladas, ¿cómo lo nombraste, Eduardo, la vez pasada? Pareja ensamblada es un término tan fío, tan grosero, y que descalifica el sagrado concepto de la familia. Bueno, de eso vamos a charlar más adelante. Ahora necesito hacerte la pregunta, antes que siga pasando el tiempo, de un televidente, que creo que se multiplica por muchos. Aquel que hace un tiempo largo que la pareja perdió esa, no sé si necesidad sería la palabra, esas ganas de tener una relación íntima. Y el hombre se acostumbró, y su susto es llamar por teléfono para que te lo transmita a vos, es, ¿estoy bien o estoy mal? Porque en realidad, así cruce, quien se cruce por delante mío, ya no me interesa el sexo, y no soy una persona grande. ¿Qué le podemos decir a este paciente? Bueno, primero que lamentamos profundamente que no hayan podido seguir teniendo una vida sexual, no sé la edad del paciente, pero cualquiera sea la edad, lo más interesante sería que siguieran teniendo una buena vida sexual. Lógicamente que por algún motivo debe ser que la señora no quiere tener más relaciones con este señor. Ahora, lo importante es que siempre el hombre, es decir, cuando nosotros nos vamos alejando del sexo, cada vez tenemos menos ganas de tener relaciones sexuales. Es decir, cuando es más habitual las relaciones sexuales, tenemos como una mayor necesidad. Es decir, el hombre se va adaptando al medio, y lógicamente que esa adaptación de este señor que habló del programa, probablemente esté dado por, digamos, o porque no se le ha dado la oportunidad, o porque realmente los niveles, digamos, del organismo han bajado sus deseos sexuales. Eso está dado porque, digamos, en cierta manera, la naturaleza es tan perfecta que ha compensado al hombre que no siempre puede tener una pareja estable. Bien, pero tiene que ver lo orgánico, y lo pregunto desde el hecho de que da la sensación que uno pasa cierta edad, y así como la mujer se pone menopáusica, nosotros también, ¿los niveles químicos de nuestro cuerpo influyen sobre eso? Sí, totalmente, pero hay que contar una cosa muy importante, que hoy todo eso es totalmente solucionable. Hoy no solo hablamos del concepto de calidad sexual, sino de revitalización masculina, tratamiento de longevidad. Nosotros hoy, el hombre, el ser mucho más longevo, le permite llevar una vida sexual mucho más interesante a mayor edad. Yo siempre recuerdo que hablar antes de una mujer de 50, incluso de 60 años, se hablaba con una mujer ya añosa, y hoy día una mujer de 50, 60 años es una mujer muy interesante. Lo mismo pasa con el hombre, es decir, el hombre hoy también con una serie de terapias, con una prevención, que nuevamente también el hombre ha empezado a cuidar mucho su estética, no solo la estética, sino su salud personal. Hoy el hombre sale a copiar un poquito lo que la mujer hace muchos años atrás empezó, es decir, a cuidar su calidad de vida. Es decir, hoy está más acostumbrado a adaptar su dieta a mejores niveles de comida, a los antioxidantes, a los complejos vitamínicos, una serie de elementos que se están utilizando en medicina que permiten una mayor longevidad y mucho mejor calidad de vida. Entonces, ambos le van a permitir tener una vida sexual, digamos hasta, me atrevería a decir, indefinida hasta que, digamos, esa pareja concluya su ciclo o por algún motivo alguno de los dos se separe, o se separe biológicamente o porque la muerte los llegue. Estoy hablando de esto, es muy importante porque hoy, en la longevidad, debemos pensar que en esas personas que antes no era insólito pensar que podían tener una relación sexual y la tiene muy agradablemente. Vos que sos el especialista, ¿ser sexualmente activo para el hombre es estar erecto permanentemente? Por contrapartida, ¿la mujer ser sexualmente activa significa que lo esté buscando permanentemente el hombre? ¿O hay otras formas de sexualidad a partir de los cambios de edad? Con los cambios de edad, lógicamente que muchas veces la fogosidad se va transformando en otro tipo de relación sexual un poquito más, digamos, desacerada, pero digamos que mantengan una calidad sexual. Muchas veces no es la cuestión de número ni de cantidad, sino de la calidad sexual que se puede ofrecer de una persona a otra. Ahora, siempre, en cualquier tipo de matrimonio o pareja o lo que hoy podamos definir como dos personas que se amen, lo importante es incentivar ese fuego íntimamente, así de poner cada día un poquito más, digamos una lenita más a ese fuego para que siga encendido. Mientras esas personas puedan lograrlo, en la sexualidad se pueden hacer de distintas maneras. Y yo siempre ese gran ejemplo lo aprendí y lo sigo aprendiendo de muchas veces con el trabajo de los discapacitados que tienen muchas, digamos, muy pocos elementos con lo que lograr una buena, un buen sexo, pero con lo poco que tienen y con el amor que se tienen en esas parejas pueden lograrlo totalmente. Uy, ¿qué tema? Me borraste la pregunta, mejor dicho, la tengo la pregunta en la cabeza, pero ese tema de la sexualidad y la discapacidad creo que da para mucho más, así que hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.